Mercaderes es un municipio que hace parte del Valle del Patía en el departamento del Cauca. Tiene una temperatura de 33 grados centígrados y su tierra es muy aria y difícil para cultivar. Es por ello que el ministro de agricultura fijó sus ojos en este territorio, conociendo su mayor necesidad para cultivar y manifestando su apoyo para ofrecer agua a toda la población. En el recorrido visitó una asociación de cacao y además se reunió con productores que aún cosechan patilla y limón, como los más destacados, y allí ofreció gestionar la construcción de soluciones de agua en 2017, consistentes en reservorios, haueyes y pozos. La comunidad solicitó al ministro ayuda para obtener maíz de variedad Clavito, una de las más resistentes al clima de la región y reconocido en el país por su excelente calidad. Nos toca es mandar las 20, ustedes hacen la pruebita en un sitio de siembra, allá arriba se les ofrecen las 20 de variedades de maíz. Hacemos ese campo experimental, vemos cuál es y yo les mando la semilla, yo se la compro a Morpobica para ayudarles con parte de la semilla gratis. La hablábamos por el ministerio. Tenemos los consejos comunitarios de Ganaplata, Mojarras y El Pilón, la hacienda, la torre que actualmente la denominamos Palenque la Torre, en homenaje a todos esos negros luchadores que forjaron nuestro hermoso Valle del Patía. Son 1.200 etarias que nos cedió Incoder, para 500 familias. Estamos muy agradecidos, pero necesitamos el proyecto productivo para salir adelante con esa hermosa tierra y el arraigo de nuestras comunidades afro, no perderlas. Gracias, señor ministro. Así que a los representantes de la Junta los vamos a contratar este año para que hagamos un proyecto para mantenimiento, recuperación, reforestación o limpieza, desde donde nacen los ríos hasta una parte de esa cuenca, lo que alcance con una plata X. Y lo hacemos directamente con las juntas para poder apoyar a la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!